¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Enron TubiTuber Calidad Precio Y hoy vamos a reaccionar a Adrecromo, Adrenocromo, la sustancia preferida de las élites Por parte de nuestro servidor y todo poderoso del señor Dross Y bueno, sin más que decir, comencemos Voy a esperar, esto está en 720, vamos a verlo ahí porque si no, no carga Esta intro es épica Él se llama Pierre Palmade ¿Quién es un verga? Dramaturgo y comediante, el más importante en Francia hasta el año 2023 ¿Cuándo? Por su culpa, una familia quieto hecha a pedazos ¿En qué sentido quedó hecha a pedazos? Palmade manejaba por la noche A la veja baña, estaba borracho Ya me lo puedo imaginar Quedaron ilesos y por ello huyeron inmediatamente Asustados posiblemente por todas las drogas que tenían encima Y además, asustados por su corta edad Bueno, entró, 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 se lo merece Se merece esos centavos Palmade, hombre de 55 años Uf Acostrado en su vehículo mirando como el auto que él mismo colisionó estaba en ruinas Dentro, morían, bajo la mirada del famoso y de un horrendo concierto de sirenas policíacas aproximándose Un feto de varios meses y por poco también su madre Y en algo que iba junto a su marido ¿Qué pasó? Ah, cuando alguien chocó Se murieron, creo yo Había tenido otro tipo de choque con las autoridades cuando En 2019 Se le descubrió estar en posesión de pornografía infantil Ah Verga Duro la vaina Ay, no Este tipo no es el objeto de este video Pero sí un instrumento importante Ya que el accidente que ocasionó Fue objeto de conversación en un importante programa de televisión francés ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Su nombre es Gerard Fauré No, verga, no somos Un narcotraficante de París por décadas Pero cuidado Él nunca fue un hombre peligroso No es ese tipo de narcotraficante Gerard fue el dealer de las estrellas en Francia No, verga Es el tipo que le vendía drogas a cantantes Políticos Actores Y mediáticos De toda índole Si gustabas de fama Y necesitabas Discreción Todos creían Inocentemente Que Gerard Era el hombre A la verga Bueno, puede ser O no Supongo que te habrá parecido extraño Que dijese Todos creían Inocentemente Porque ¿Qué pasó? Nadie lo sospechaba Pero Gerard Fauré Los traicionaría a todos Porque mucho tiempo después Especialmente Durante los últimos 10 años De nuestro presente Ha escrito un bestseller monumental Y para más Inri Ha ido a cuánto plató de televisión pudo Para contar historias Que van desde anécdotas sórdidas y macabras Hasta cuentos escandalosos y repulsivos Vamos a ver qué locura Turbio la vaina Porque si no Está bien jodido No sé cuál es el jet set ¿Dónde los ves? Autocomplacidos Hasta el hartazgo Y a hitos En su mundo Aperfumado Poco ningún panteón De famosos Cumple también ese precepto Como el francés El señor Gerard Fauré Es quizá El individuo Más odiado En Francia Pero no Por la audiencia Sino por los famosos Ya que él Es el más grande Delator del planeta En su estilo Sí, sí, sí Eso también es feo La materia de posesión De información delicada Está solo por detrás De Gislaine Maxwell A la verga Esa fue la de Que movió ¿Quién era? Hay quienes creen que Si Gerard viviera En Estados Unidos Probablemente estaría muerto Mucha gente piensa Que si este tipo Puede decir las cosas Que dice Es precisamente Porque está En Francia Y A diferencia de países Como Estados Unidos E incluso España Ahí Particularmente en París La gente todavía Tiene los pantalones Puestos Y no aceptan Imposiciones culturales Foráneas ¿Como cuál? Y este autoritario Bizarro Y multicolorido Establishment Todavía no puede Callar a todos Utilizando a un ejército De tontos Útiles Con métodos Parecidos A estos 10 de marzo Año Invitarlo Es arriesgado Lo cierto Es que lo siguen Llevando Porque les guste O no Gerard Les sube Mucho El rating Solo que No imaginaban La bomba Nuclear Que el ex Narcotraficante Devenido En delator Iba a lanzar Eso hizo Que este show Fuese víctima De sí mismo Pues Fue una explosión Tan potente Que no aguantó Terremoto mediático Del que se habló Incluso internacionalmente Ah, lo sabía Vamos a ver Siguiendo el segmento Con Gerard Faure Durante el programa De esta tarde Queremos recordarle A todos Que sus declaraciones Son exclusivamente Suyas Nosotros Condenamos Los comentarios Hechos por nuestro Invitado Al aire Como abejas Coordinadas Comenzó La golpiza Mediática Todos los medios De comunicación En Francia Todos los noticieros Todos los programas De opinión Todos los cantantes Actores Y actrices Francesas Alineados Con la ideología Edga El escándalo Señor Juan Oh, verga No tanto A Gerard Faure Sino más que nada El programa De televisión Hasta hacer Que tuvieran Que tuvieran Que pedir perdón Empezaron a llenar Firmas Para que suspendieran El show Para que cerraran El canal Que lo transmitió Incluso Están presionando Para que los productores Del show E incluso Los presentadores Que trabajan En él Sean echados Y no vuelvan A laburar Nunca más No, me parece demasiado Clase de bullying Mediático Esta estrategia De censura moderna Ya la conoces ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo El señor Gerard Faure Que enojó tanto? Cierto Quiero saber Porque no Todavía no Sería brillante Que alguien Subtitular al español Todo el programa Y lo subiera A YouTube Yo no puedo Por cuestión De copyright Pero El señor Faure Comenzó diciendo Cosas Que ya había Comentado Como que El expresidente Chirac Consume cocaína Que el actual Presidente Macron También Pero Eso no fue Lo importante Lo importante Es que Este señor Asegura Que existe Una droga Exclusiva Que los artistas Y estadounidenses Consumen De hecho Él lo denominó La droga De las entes Y informó Que se vende A 7200 euros Por gramo Y 7000 euros Por gramo Oh, mira Estaba ahí A 1.200.000 Qué caro Y se llama Adreno Cromo A la verga Podría ser A pesar de que No es primera vez Que escuchamos Acerca del Adreno Cromo Nadie Como este Caballero Lo ha explicado Antes El Adreno Cromo No es otra cosa Que fluido Sanguíneo Diluido en Compuestos De adrenalina Pero ¿De dónde es Extraído Este fluido Sanguíneo? No puede ser De una vena Si no Sería simplemente Sangre corriente Con adrenalina Tiene que ser Flujo Extraído Concretamente De la glándula Piñal De una persona ¿Dónde es que Estaba la glándula Piñal? No me acuerdo Por favor Lee conmigo Cuando la glándula Piñal Se activa Una persona Puede experimentar Cambios En su percepción Conciencia Y niveles De energía También Pueden sentirse Más Intuitivos Y conectados Con el mundo Natural Que les rodea Cuando la glándula Se estimula Puede liberar Niveles Más altos De esta hormona Lo que conduce A una mayor calidad Y duración Del sueño Además La activación De la glándula Piñal Se ha relacionado Con la reducción De los niveles De estrés Y la mejora Del estado Verga Vagadísimo esto Para evitar Confusiones El adrenocromo De hecho Existe como Compuesto Químico Pero ese nombre También se utiliza Para esta Costosísima Sustancia Que Según el legendario Dealer francés Es la droga De moda Entre celebridades Uff Casi nada Señores Porque está turbio La vaina Porque De hecho Lleva mucho tiempo Siendo señalado En la cultura Popular ¿Qué tipo de hotel ¿Qué tipo de hotel? ¿Qué tipo de hotel? ¿1,600, por favor? ¿Qué tipo de hotel? ¿Qué tipo de hotel? He smelling ¿Qué tipo de hotel? Mmm ¿Qué manera tan extraña De querer desmitificar un rumor? No Por medio de amenazas Cohesión Y censura Es como si quienes Se desesperan Porque nadie hable de esto No se dan cuenta de que serían culpables. Bueno, es cierto. No cuenta de hecho de que están protagonizando un enorme efecto Streisand. El adrenocromo vendría a ser una droga que, si se extrae de la glándula pineal de un ser humano, entonces ocasiona daños irreparables al donante. Pero para quien la consume es una experiencia física y psicodélica inigualable. Un magoar para el cuerpo y el alma. Algo que hace quedar a cualquier otra sustancia para elevar la mente y el cuerpo como una pérdida de tiempo. Con razón es tan caro, ¿no? A pesar de que hay toda una campaña mediática para desmentirla, que se va a ver exacerbada hasta el colmo por las declaraciones de este, un hombre que ha levantado tantas caretas en Francia, el hecho es, si ellos tanto han abusado sexualmente de menores, ¿cómo es tan difícil creer que personas tan peligrosas como los narcotraficantes no son capaces de sintetizar adrenocromo real de sus tantas víctimas? Consumir drogas es ilegal en muchos países del mundo. Consumir adrenocromo es un delito todavía mayor porque su producción cuesta al menos una vida. Hay quienes pretenden hacer creer que hoy día eso es demasiado difícil de creer. Que demasiada maldad no puede ser real. Vamos a estar claros. Mira, si te agarra un tipo, si te agarra alguien, que no te conoce y te lleva a un sitio donde nadie le espera que tú estés, las posibilidades de desaparecer, señores, son enormes. Las posibilidades de desaparecer y nunca, jamás en la vida, volver a ser encontrado son enormes. Estos son las películas que te encuentran tan fáciles. Supongo que también es difícil de creer que el gobierno vigila lo que escribes en internet, que el Chapo Guzmán jamás tuvo un jefe y que definitivamente ese jefe no era la CIA. y que no existen los grandes mercados mayoristas de trata para la explotación laboral y sexual de los niños. ¿Por qué es mentira que es solo un rumor que el mundo moderno del espectáculo no está completamente intervenido y cooptado por partidos políticos alineados al progresismo y que estos no reciben financiación de lobbies internacionales? Difícil creerlo pero puede ser verdad. Bueno, y es verdad. Lo confirma un confesor a quienes pagaron millones de euros para escribir un libro. Tú tienes la última palabra. Si el video te gustó apreciaría mucho que comentaras algo. Que le dieras pulgar arriba y si no lo has hecho que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. Bueno, este video tuvo duro, señores. Este video tuvo duro sobre todo con los temas que trata Andro y todo eso. Y por eso épico. Épico. No tengo más palabras que decir, señor. Pero sin más que decir nos vemos.